Hoy me siento chimbita, hoy me siento chimbita, hoy me siento chimbita, hoy me siento chimbita Sí, 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 sí Michael Giovanni me llamo yo y soy chimbita gracias a Dios No tengo mamá, no tengo papá, solo me queda mi día Yolanda Michael Giovanni me llamo yo y soy chimbita gracias a Dios No tengo mamá, no tengo papá, solo me queda mi día Yolanda Y tengo Rosario y Camandula, leo la biblia y Paranula Sin el apoyo de mi manada, este mirador no sabe nada y por eso Hoy me siento chimbita, hoy me siento chimbita Bueno y estamos con Michael Giovanni del Manager Man Michael, bienvenido a Cero X3 ahí va a qué Gracias, muchas gracias por invitarme acá, también allí a la gente, la capital musical de Colombia Me encanta, me encanta Ibagué ¿Dónde dejó la tía? La tía está con varice, está reteniendo líquidos, no puedo venir, está enfermita pero no importa, yo sé que ella me debe estar viendo Bueno, ¿cómo es el tema del metal pero también la religiosidad? El tema del metal, pues no tanto el metal, es más un tema de cómo nos gusta estar A mí me gusta esto porque, mira, puedo estar en una dentisca, puedo hacer un bote canela y nunca me voy a despeinar con estas mechas paradas La pinta es simplemente una pinta normal, una pinta como tú ves, tenemos un cristo, tenemos un cinturón hermoso, brillante Y simplemente es pinta, ¿por qué me gusta la religión? Porque mi tía Yolanda me lo inculcó Pero básicamente no quiere decir que si uno se viste así con el mecho parado, sea determinada forma de pensar, no, para nada Bueno, en la segunda temporada se viene Michael Giovanni más enamoradizo, escuchaba yo, con mucho miedo ¿Qué es lo que pasa con Michael Giovanni? Es que Michael Giovanni tiene problemas alimenticios, él tiene problemas psicológicos, es como un poquito, él tiene su raya ahí Entonces él es muy enfermizo, entonces viene con más enfermedades, sufre mucho, es muy nervioso Y Fermancho lo mete en unas situaciones pues que lo ponen con los pelos de punta Y viene más enamoradizo, esperemos que alguien le pare bolas porque él es un muchacho ejemplar, Eva de María Hasta una canción también ya viene Sí, claro, viene con Hoy me siento chimbita, que fue una canción que él compuso para agradecerle la vida Tener unos amigos tan chimbitas y para agradecerle la vida a esa tía Yolanda que es como su mamá ya que ella lo crió ¿El corito cómo es que dice? Hoy me siento chimbita, hoy me siento chimbita, hoy me siento chimbita Hoy me siento chimbita, oh, bueno ahí tiene Saludo a la gente de Ibagué, al programa Cero X3 Saludo a la gente de Ibagué, a la gente que estaba viendo Cero X3 Véanse, el man es germán porque es un producto hecho con mucho amor y con toda la seriedad De verdad que sí, hoy Hoy me siento chimbita, hoy me siento chimbita, rezo y cocino con mucho al niño, déme un milagro, divino niño bendito Hoy me siento chimbita, hoy me siento chimbita, y a Santaneo sigo implorando, pa' que le haga el milagrito a formar yo Hoy soy Michael Giovanni, no se pierdan el man es germán y ya saben que mi estilo de vida es Cero X3 Hoy me siento chimbita, hoy me siento chimbita, hoy me siento chimbita, hoy me siento chimbita Hoy quiero hacerle esta...